Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal Estamos caminando inaugurando este camino de concreto que lo hizo la gente nosotros nada más les ayudamos con el envío del presupuesto ellos manejaron el dinero con honestidad se dio trabajo a la gente se reactivó la economía de aquí porque hubo empleo y además se hizo el camino 8 kilómetros 8 kilómetros sí pero como yo voy caminando el que va a explicar ahora es el presidente municipal efectivamente así fue señor presidente muchas gracias por su apoyo que pues nos los dejó aquí aquí está en su humilde pueblo gracias de verdad toda la gente que estuvieron trabajando pues se benefició ya eso pues estamos muy orgullosos como se llama tu municipio San Antonio San Antonio Chinicaba San Antonio Chinicaba así se llama San Antonio Chinicaba yo estuve aquí hace 10 años cuando usted vino en su gira de campaña señor presidente ahora como presidente muchísimas gracias que usted miró hacia nosotros y estar con nosotros en este humilde pueblo de San Antonio Chinicaba mire el ingeniero Jiménez Espriu secretario de comunicaciones que nos acompaña el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat este es el primer camino que inauguramos en este fin de semana van a ser 5 y hay 100 frentes abiertos así como se terminó este camino con la gente trabajando con la gente esto es la democracia el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ellos me están ayudando a parar el toro el toro viejo echado reumático y mañoso que nos dejaron la gente está gobernando en México y me da mucho gusto estar acá en la Mixteca la Mixteca del general Lázaro Cárdenas ese gran presidente el mejor presidente del siglo XX y estamos en el estado del mejor presidente en toda la historia de México Benito Juárez García y estamos enteros porque estamos caminando esta subida este de cuelga pero salimos bien estamos muy bien y de buenas ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario la mixteca de 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 la mixteca